Bien, en la ciudad de Zapopantanisco, siendo las 12 horas del 25 de mayo de 2022, vamos a dar inicio con el acto de presentación y apertura de proposiciones electrónicas que se formula con fundamento a la establección de los artículos 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Personas Colónimas, así como el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la convocatoria a la licitación pública nacional número LO-009964-31-922 para la rehabilitación del catarillo ubicado en el kilómetro 139-3, señores, del tramo en mirador límite de estados de la carretera Jiquilpan-Colima en el estado de Feliz. Para este concurso nos acompaña por parte de la Universidad de Guadalajara, como observador de este evento, el ingeniero José Miguel Álvarez Vidal, les muchas gracias por acompañarnos, su servidor Ricardo Peregrino Viega, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, actuando en representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de la Acción Pública. Acto seguido, se procede a consultar la bóveda del sistema Contranet para modificar la existencia y contenidos de las propuestas electrónicas correspondientes a la licitación ante referida, encontrándose un total… íamos antes de dar… … worldig pollen es perro de la ineficaz Vamos verlo Vamos verlo Vamos verlo Ele está bien Ele está bien dos proposiciones recibidas procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada como por lo establecido en las bases de la convocatoria de la licitación pública nacional en la Junta de Declaraciones y sin que ello implique la evaluación de su contenido por lo cual damos unos minutos para bajar la información del sistema Bien, una vez verificada la bóveda del sistema Compranet se reciben para su posterior evaluación y evaluación cualitativa a fin de tener la sorbencia de las comisiones legales técnicas y económicas requeridas por lo convocante las propuestas de los siguientes licitantes Constructar a Campujal S.A.S.B. con un monto total la propuesta con IVA de 5.839.837.35 un grupo formado por Supremex S.A.S.B. en maquinaria y mobiliaria caminos y acarreos S.A.S.B. 5.390.898.37 Una vez leídos los importes se comunica que el fallo de esta licitación se va a conocer el día 7 de junio del presente año a las 12 horas de manera electrónica a través del sistema Compranet Para constancia, a fin de que resulta a sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el mismo Compranet y a continuación firman el presente documento Una vez firmado el acto, lo hemos cumplido este evento Compranet y compranet y DicoPoro Me a Primal Lame la artesan Guaya La isla Guaya Con conformación Con parejera